¡Suscríbete al canal! 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 Ahora suéltame la candela y prende, mano para arriba, suelta cadera, mano para arriba, prende, menea, 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 prende, no pari, menea, no pari, menea, no pari, menea, prende. Tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres, vamos a darle, tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres, vamos a darle, no pari, menea, treme, no pari, menea, treme, no pari, menea, 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 no par Descendo a ladeira, subiendo a ladeira Descendo a ladeira, subiendo a ladeira Descendo a ladeira Ok, llegó la hora más positiva Y vas a poner la boca en el trombone conmigo Porque la alegría está en este lugar Y de atrás, del lado, del frente Quiero ver! 1, 2, 1, 2, 3, ¡vá! Señoras y señores, el motivo es la alegría Es que esté conmigo, es que esté contento, es que esté cantando Vibra conmigo en el som del apito y cae en la danza Vem! 1, 2, 1, 2, 3, ¡vá! 1, 2, 3, ¡vá! 2, 3, ¡vá! 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 Ahora va descendo Ahora va descendo lento amor Joga a mano para cima sem medo Se joga en esta danza Se joga en esta danza Ahora va descendo Ahora va descendo lento amor Joga a mano para cima sem medo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie, nadie grasa como yo Caliente Se siente Caliente Se siente Caliente Se siente Caliente Se siente Caliente Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie, nadie goza como yo Caliente Yo sí que soy ricky, tú lo tienes chiqui Tu mujer me da lo de ya hacer Tú te pones fricky, yo me pongo estuqui Cuando yo le doy ricky, ricky La cartera la refleta El dinero como quiera Yo me gozo mi vida entera Cuando te muere que tú te llevo Caliente Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Se siente Caliente ¡Caliente! ¡Caliente! ¿Quieres bailar conmigo? Me acerque y le pregunte Por su cara me di cuenta que tenía que hablarle inglés ¿You wanna dance with me? Y me respondió que yes Pero de ahí en adelante nos hablamos con los pies ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Ay, ya le gusta! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Y lo disfruta! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Y aunque no entiendas español! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Yo sé que le gustó! ¡Hey! ¡Zumba! Su cuerpo lo decía todo, sobraban las palabras Lo que no hacían nuestras manos lo lograban las miradas Fue todo tan sensual, sentimos tanta conexión Si le gustaba que han oído de cantar en español ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Ay, ya le gusta! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Y lo disfruta! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Si yo me la bachateo! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Le gusta cuando la veo! ¡Hey! ¡Suba el rap! ¡Suba! Max Vizorante, Dizzo Music, Elegana y Entroyo Después que se acabó el set, estaba moviendo qué hacer Ella no hablaba español ni inglés, pero igual en mí se fue Y fue con su que se hablaba, cuando los cuerpos nos abran No nos hizo falta nada, 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 nada ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! Porque tiene son sabrosos, batería y reggaetón, ton, ton ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! Me gusta porque tiene, tiene, tiene sabroso Mi bachá! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! Mi bachá! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! ¡Ay, ya le gusta a mí! Si muerde la boca Mi bachá! ¡Ay, ya le gusta a mi bachá! Si no hablaba español, yo sé qué le gustó ¡Viva Chata! 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 ¡Viva Chata!